Yo quiero pedirle, yo sé que la productora nos está pidiendo una pausa, pero aunque yo no hable más durante todo el programa, quisiera hablar de esto, este es el tipo de temas que es necesario abordar. Y quiero, bueno, yo tengo muchas diferencias como se ha estado exponiendo este caso de forma pública. He trabajado mucho los temas de menores y creo que ciertamente muchas de las normas que nos damos cuando trabajamos con estos temas están casi sugeridos por la intuición. Pero hay una cosa básica para poder entender cómo tratar a un menor, es la empatía, trabajar desde la empatía. Es decir, como había un anuncio que decía, imagine que usted ve un niño, imagine que le pasa esto, ahora imagine que es su hijo, los temas se te aclaran de una vez. Cuando usted se pone en el lugar del otro, usted inmediatamente logra comprender en una sociedad donde faltan muchas cosas. Miren, hay un documental que es colombiano, Agarrando al Pueblo, se llama, creo que se llama así, Agarrado al Pueblo, que, Agarrando al Pueblo, es una película que fue un ensayo con cineastas para mostrar cómo la miseria era una mercancía en América Latina. Cómo los documentalistas tenían una fascinación por los temas de miseria para sacar a la gente expuesta en el contexto, digamos, más miserable sin tocar las estructuras que posibilitan que ese tipo de cosas ocurran. Esas cosas no ocurren porque sí. La miseria, la decadencia, la marginalidad, la marginación de una niña de 12 años embarazada en República Dominicana que ha sido abusada, que ha sido violada, no es una cosa que ocurrió porque sí. Eso responde a una estructura, a una estructura que está hecha de ese modo y que no protege a nuestras niñas. Lo que yo veo ahí es una gran denuncia. Tener este país que escuchar la voz de una niña que está diciendo, yo no me quiero morir porque en el hospital de Azoa no fue atendida debidamente. Tener este país que volver a escuchar a esas niñas y que se haga una colecta para pagarles seis meses de pañales y de leche, todos sabemos que esos seis meses de pañales y de leche no le van a resolver la vida a esa niña. Todos lo sabemos. Eso es un lavatorio de culpas de una sociedad que se lava de ese modo su indiferencia. Que le da la oportunidad a una señora rica que en la casa no le paga lo suficiente a la mujer que le limpia los baños, que no se preocupa dónde sale esa mujer. Son las nietas de esa mujer las que mañana van a salir embarazadas y las que están pariendo probablemente adolescentes. Que no hace justicia cuando tiene que pagar a las personas más pobres que trabajan consigo. Pero es muy lindo salir en una foto, yo estoy donando, yo estoy llevando. No es por las víctimas. No es por las víctimas. Este país está al revés. Yo ver a la presidencia de la república publicando, ay que sí, que qué chulo trabajo para que todo esto. No, reconozcan desde la presidencia de la república en el tuit que pusieron ahí, reconozcan que le fallaron a esa niña. Pónganme el tuit de la presidencia. Ustedes le fallaron a esa niña. Esa niña tuvo contacto. No hay conani en Asua. O sea, no hay conani en Asua. No, no hay conani. No hay instrumentos, no hay jueces, no hay fiscales. ¿Dónde estaban los hospitales? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es decir que todos vamos a ayudar a sentirnos buenos. Estamos ayudando. Señores, eso está bien, se puede ayudar puntualmente. Pero nosotros crecimos en una sociedad que cuando dábamos un plato de comida con la derecha no se tenía que enterar la mano izquierda. Así era que se decía. Ahora no, ahora yo doy un plato de comida y lo publico. Y además esos niños no tienen derecho al olvido. Cuando a ti alguien te ayuda, tú sigues hacia adelante, tú te desarrollas. Tú no quieres que todos los días te digan, ay, pero esa es la que andaba todo sucia en el barrio. Y yo le di una ayudita, sacaliñando la vida entera. Esto es la nueva tecnología, una forma de sacaliñar eternamente. Yo no entiendo que yo empeo o se agarre, o lo empeame o la cosa esta, se agarre, de que yo ayude a unos pobres niños y yo tengo que tener esos niños ahí eternamente. Porque si yo fuera una de esas niñas, si fuera mi hija, óyame bien, si yo fuera una mujer muy pobre y fuera mi hija y yo no tuviera un trabajo, yo no tuviera un empleo y alguien me ayuda, y eso está ahí en las redes. ¿Sabes lo que yo le diría? Dime cuánto cuesta yo pagarte eso para pagarlo, como si fuera un banco, para que me quites. Porque hay un momento en la vida en que la gente tiene derecho al olvido, de las miserias, de la pobreza, de que me dieron, de que me ayudaron. Hay una niña con un pie, con el cáncer en el pie, dice la carita de la niña muy hermosa con eso. Nosotros no le hacemos fotos así a nuestros hijos y la ponemos en la cosa de recuerdo, eso es la verdad. Entonces a mí, yo no sé hablar de esto de otro modo, a mí me origina tanto dolor pensar que en nuestro país se defienda, caramba, que los niños tengamos que ponerlo así. Le fallaron, esa niña estuvo con fiscal, esa niña estuvo con médico, esa niña ahí está con Ani, ahí está el pueblo, y estuvo hasta ante un juez, estuvo. No puedo, lo lamento, de verdad. Vamos a la pausa.